Raúl Arriagada, él es encargado de la planta doquinera y depósito de materiales de la municipalidad de Junín de los Andes. Buenos días Raúl, Gastón Torres te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo se encuentra Junín de los Andes? Escuchemos ahí de fondo que se... No sé si tenés prendida alguna radio, si podés bajar el volumen. No, no tengo nada. O el altavoz, puede ser, del teléfono. Pero bueno, Raúl, queríamos comunicarnos con vos para conocer acerca del trabajo que viene llevando allí en la planta municipal de Adoquines, que a priori, bueno, es algo pareciera novedoso también para nosotros lo que están haciendo allí en Junín de los Andes. Bueno, la verdad que no sabía mucho. Yo pensé que por allá por Neuquén podían haber alguna fábrica más grande, ¿no? Y bueno, contarte de que yo hace cuatro años empecé a trabajar en la planta doquinera. Antes estaba, pero no la tenía a cargo. Hoy estoy como encargado. Tengo a cargo a 13 muchachos, o sea, 13 obreros. Y bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo, importante, con un desafío también bastante importante de que nos... que la... o sea, lo que hoy se están gobernando lo ponen a esta prueba de realizar Adoquines para las cuadras de nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué es puntualmente el... cuáles son los productos que trabajan ahí, que realizan en la planta? Bueno, nosotros hacemos Adoquines, con la cual tenemos que... estamos haciendo 80 bolsas por ahora, 80 bolsas de cemento, donde estamos sacando arriba de 13 pales de Adoquines, que llevan un total de 360. Cada palo lleva 360 Adoquines. Una producción se basa que tenemos que preparar en la tolva que... donde se echa dos bolsas de cemento con arena gruesa, arena fina y granza. Y estamos sacando arriba de... unas 80... hacemos arriba de unas 80 bandejas, donde... luego se va a un proceso de secado al horno que tenemos nosotros. Decías que esa producción es por día. Es por día, sí, sí, sí. Por día. Raúl, buen día. Teníamos rota la máquina, la verdad que teníamos rota. Hace el mes... ahora, los primeros días de agosto, empezamos a hacer una buena producción. Yo calculo que en septiembre, si se compone el tiempo, va a ser mucho más. Nuestra intención es hacer dos cuadras por mes. Raúl, buenos días. Miriam Camargo te saluda. Hola, buenos días, Miriam. Raúl, ustedes trabajan allí dependientes del municipio y todo lo que ustedes allí realizan en la planta es solo allí para el municipio de Junín de los Andes, para la ciudad? Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos para el municipio. Yo soy planta permanente y después estoy a cargo de 13 chicos que son todo monotriutistas, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que venís con esta...? No sé si fue tu idea o cómo te convocaron para trabajar allí, precisamente en lo que es la doquinera. Bueno, yo soy planta permanente en el municipio. Antes estaba trabajando en la parte del depósito de materiales. Hace cuatro años atrás, en el primer gobierno de nuestro intendente, Carlos Corazini, pudieron entregar la máquina que estaba a cargo de una cooperativa. Bueno, ahí tuvieron dos años que la estuvo el encargado, que era encargado mío también del depósito de materiales. Y estaba él y un día se me ocurrió hacerme cargo de esa máquina. Y la verdad que es muy interesante, muy lindo, muy bueno. Y desde ahí arranqué. Ya hemos hecho varias cuadras. Creo que tenemos arriba de 20 cuadras, parece que hicimos ya, de lo que va este año. Y la idea es poder seguir realizándolo, porque también uno entiende que la ciudad va creciendo y siempre hace falta. Sí, ese es el compromiso que nosotros, yo siempre le hago recalcar a los muchachos. Nuestra intención es producir cuanto más podamos, porque el beneficio es para el pueblo, ¿no? Para nuestro pueblo y que podamos tener una calle mucho mejor. Y qué importante que es para la municipalidad, ¿no? Contar con una producción que se apropia, que sea con trabajadores de ahí, que puedan darle la posibilidad del trabajo y además de no tener que contratar a una empresa de otro lado. Sí, eso es lo... En realidad esa es mi intención que tuve desde un principio, yo lo que quería es esto, ¿no? Empezar a que esa máquina trabaje para el pueblo nuestro. Y que en realidad ahí todas las producciones son para el municipio. A veces también se ayuda a arreglar algunos mejoramientos, que eso sirve, los adoquines que se rompen, que no salen bien. Se hace una mini plateita y después arriba se hace una carpeta y también ayuda para el mejoramiento, ¿no es cierto? Pero lo que más queremos es acomodar todas las calles de nuestro pueblo y asumir el compromiso que nos tiró el gobernador a nuestro intendente, que él quiere que se haga 40 cuadras más al final de su mandato, ¿no? Raúl, ¿y a futuro podría esto abrirle juego para poder hacer una producción para otras localidades? ¿Para que salga de Junín? La verdad que sí, sería muy interesante eso. Sería muy interesante porque ayudaría mucho a la fábrica nuestra a comprar materiales, ¿no es cierto? A veces acá al municipio le cuesta por el hecho de que hay muchos jóvenes sin trabajo y todo eso, cuesta bastante el presupuesto, pero sí, sería muy interesante eso de que se pueda... A veces cambiar con materiales con otras localidades está bueno, sería buenísimo, ¿no? Pero hay que... Eso lo saben los que estudiaron los números. Y nos preguntan también si hay posibilidades de que estos bloques se puedan utilizar para construcción de viviendas o hacer o reformularlos para esto. La verdad que no hemos hecho bloque nosotros. Lo único que hacemos es adoquines que es para la calle. Tenemos sí el molde que es para hacer bloque. Hubo un año que queríamos probar, pero lo que más lo apuran es el trabajo que tenemos que realizar para las calles. Por eso no hemos probado, pero sí tenemos un molde para hacer bloque. Y también sería muy interesante hacer bloque. La verdad que ayudaría mucho a la gente, ¿no? Y aparte al municipio. Raúl, te agradecemos por tu tiempo y extendemos un saludo para toda la gente que está trabajando allá en la planta doquinera. Esperamos que sigan las buenas noticias y obviamente cualquier novedad de RTN tiene los micrófonos abiertos. No, agradecerte a vos, ahí a tu audiencia para que nosotros... Más que nada para la gente, los muchachos que yo tengo a cargo, que son los que hacen la mano de obra. A veces yo también me pongo a trabajar con ellos, pero ellos son los que más están continuamente trabajando. Y bueno, cuando quieran y quieran acercarse a las fábricas no hay problema, las puertas están abiertas para que vean el proceso, para que vean cómo trabajan los muchachos. Y nada, agradecerte por interesarte en este trabajo, ¿no? Raúl, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen día. Ahí pasaba Raúl Arriagada, encargado de la planta doquinera y depósito de materiales de la Municipalidad de Junín de los Andes. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio. FM 104.9.